Ven a volar, hoy hace muy buen día, ven a volar, dice el abejaruco, ven a volar, yo te enseñaré, ven a volar, el truco del almendruco, ven a volar, si los críos tienen hambre, ven a volar, y empiezan a dar gritos, ven a volar, haciendo una pirueta, ven a volar, les damos unos mosquitos, el viajar es la rutina. Porque nosotras somos golondrinas, no nos paramos ni un segundo, porque nosotras somos irundos. Ven a volar, se acabó lo que se daba, ven a volar, de marchar ya es la hora, ven a volar, echaréis mucho de menos, ven a volar, nuestra banda sonora, ven a volar, este disco ya se acaba, ven a volar, lo sentimos pero es cierto, ven a volar, Aún nos quedará consuelo, ven a volar, de venir a un concierto, el viajar es la rutina, porque nosotras somos golondrinas. Y sobre todo, no sientas pena, nos vemos pronto, adiós muy buenas. Ven a volar, 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 ven a volar. ¡Ven a boda! El viajar es la rutina Porque nosotras somos golondrinas No nos paramos ni un segundo Porque nosotras somos irundo El viajar es la rutina Porque nosotras somos golondrinas Y sobre todo no sientas pena Nos vemos pronto Adiós muy buenas Adiós muy buenas Adiós muy buenas Adiós muy buenas